El joven Cristobal dijo que era bien fotogénica ¿Qué? Es como si te dijera que eres buena gente, pero... Que le parece fea, yo... ¡Talán, patito! Aquí no faltan los rajes Miren, joven, ya basta Tampoco le voy a permitir que se esté burlando Ni los chismes Joel, ¿está entrenando? Lo que hace el amor, di ¿El amor? Ese por la pati Esto se pone... Al fondo, al sitio Hoy, a las 8 y 40 de la noche En América Hola, ya, ya Hola, ya, 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 ya